Viva Producciones Palomita, curahuasquina Abanquina, aburimeña Esta canción para todos los amigos de todo el Perú Y arriba mi tierra, Kira Soy una chica provinciana Hija de pobres pero morrata Solterita, sin compromiso Libre como las flores del campo No quiero casarme todavía Porque quiero ser solterita ¡Eso, chidrita! Muchos murmuran, otros me preguntan ¿Cómo te llamas de donde eres? Con mucho orgullo yo les contesto Soy palomita, curahuasquina Muchos pueblos he visitado Por mis canciones muchos me quieren Con sentimiento Emocionados y felices Cantamos esta canción de nuestra reina del hueino con requinto Palomita, curahuasquina Y la composición del maestro Juan Pippa Soy una chica provinciana Hija de pobres pero morrata Solterita, sin compromiso, libre como las flores del campo No quiero casarme todavía Porque quiero ser solterita ¡Eso, eso! Muchos murmuran, otros me preguntan ¿Cómo te llamas de donde eres? ¿Cómo te llamas de donde eres? ¡Ey! Con mucho orgullo yo les contesto Soy palomita, curahuasquina Muchos pueblos he visitado Por mis canciones muchos me quieren ¡Eso! Con mucho amor seguiré cantando Ya que el destino así lo permite De pueblo en pueblo andaré pregonando Los sentimientos que llevo en mi pecho Con mucho amor seguiré cantando Ya que el destino así lo permite De pueblo en pueblo andaré pregonando Los sentimientos que llevo en mi pecho ¡Ahora! ¡Eso! ¡Arriba los vasitos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto sí! ¡Es el sentimiento, es el cariño único! ¡Vamos, mi reina! ¡Por nuestra música, Alex Nermo! ¡China María! ¡Y Anaís Gómez! ¡Qué buena dupla, qué buena dupla! ¡Zapateo, zapateo! ¡Zapateo, así, 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 así! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Qué buena jarana! ¡Nuestro bueno con requinto! ¡Y su fiesta topal! ¡Toda la vida! ¡Juanito Pipa! ¡Y para Pipa! ¡Producciones! ¡Se baila, se goza, se baila, se goza! ¡La verdadera fiesta ya es a ti! ¡Bailamos! ¡Arte! ¡Y té! ¡Y té! ¡Y té! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Vamos a la vis! ¡Vamos, Chilita María! ¡Dos generaciones! ¡Dos voces! ¡Esas dos manos! ¡Con los brazos arriba! ¡Y arriba la alegría! ¡Del sol de la voz! ¡Gracias a mí, gracias! ¡Éstale, éstale, 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 éstale! ¡Y arriba, bancario! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, mi gente! ¡Eso! ¡Unita más! ¡Que se acaba, que se acaba, que se acaba! ¡Sí! ¡China María! ¡Anaíz Gómez! ¡Anaíz Gómez! ¡China María! ¡Qué bonitas bellezas en el escenario! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los aplausos? ¿Quiere escuchar, hermanos? ¿O hay gichas? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el aprecio? Dos voces, dos generaciones...